Se salvó el equipo tricolor, señoras y señores, sale Musto, Musto que va con la bola, 28 minutos, 0 a 0, campeón del siglo, toca la pelota para Canovio, Canovio para el Canario, el Canario para Gargano, Gargano levanta la cabeza y la toca hacia la izquierda, va para el Vasquito, Aguirre Garay, va al Vasquito, ataca a Peñarol en campo tricolor, va para Zeppelini, Zeppelini para la Quintana, la Quintana que capa de uno, capa de dos, quería tirar un caño, rebota, marcó bien Nacional en defensa, se viene Monseguro y va al contragolpe, agarrate Catalina, se ven ahora Monseguro Monseguro, la adelantó y la perdió, el colo que buscaba pero no encontraba, quería pero no podía, Nacional en este ataque va para Aguirre Garay, tocó para Martínez, el Canario, ahora Zeppelini, ahora otra vez con el Vasquito, Aguirre Garay que está activo por la izquierda y la derecha, por las bandas, se viene la Quintana, levanta al centro, peligro, punto penal, sacó el pumita de aquí a Zeppelini, parecía que le iba a pegar a Magaba, pero tocó para Aguirre Garay en la derecha, ahora para la Quintana, levanta al centro, peligro, saca como puede Marichal, luchó la Quintana, buscó penal, 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 Dios lo dan González, bueno, yo no pude ver nada ahí, no sé qué pasó, un enterbero bárbaro, bueno, a ver qué pasó ahí, levantaron el centro, bueno, mano a mano con Almeida, entró la Quintana, 29 minutos, le voy a pedir a los compañeros, si me pueden ayudar ahí, justo acá se me, bueno, se me rebalaba la planicia, un abrir y cerrar de ojo, cuando se venía el equipo Carbonero, ahí atacando contra la Quintana, creo que con la rodilla lo engancha, pero voy con la opinión de los compañeros, primero con vos, Enzo. Y es penal claro, no, es penal claro de Cristian Almeida, justo cuando Vinazo de la Quintana enganchabas a su pierna derecha, sobre todo en esa línea final, termina haciendo la falta adentro del área mayor, termina cobrando penal, Leodán González, aunque obviamente está al bar para revisarlo, en primera estancia para mí fue penal, eso sí, vuelvo a repetir y se cumple lo que dijimos en la previa, Peñarola sigue siendo dueño de la pelota, está tratando de difundir por la zona de los laterales de la cancha, frente al arco de Sergio Rochetti, Nacional intentando salir de contragolpe, por ahora tiene más, es dueño de la pelota del conjunto Carbonero y lo que hace es generar porno. Muy bien, vos como lo viste Pablo, ¿fue penal? Fue un penal innecesario, no creo que tendría que haber sido para una falta simple, pero como estaba dentro del área, lamentablemente es un penal, el barro lo puede confirmar, ahora está en las manos de Rochetti, que el equipo tricolor no caiga, vamos a ver, yo tengo fe que puede atajarlo. Bueno, a ver qué pasa, a ver, a ver, a ver, a ver, 30 minutos clavados tenemos después del penal, presentamos los 30 señoras y señores, a ver qué pasa, atención, 30 minutos tenemos, la chance para el equipo Carbonero de abrir el marcador en esta tarde domingo de Clásico, en el campeón del siglo señoras y señores, a ver qué pasa, atención, la arbetrencia de Lodán González, que no se adelante nadie, a media Marichal, que están a van ahí, ¿no? Bueno, Rochetti salta en el medio del arco, a ver, a ver, a ver qué pasa, bueno, que no haya invasión, dice el juez de ninguna de las partes, porque el juez lo observa y puede ir otra vez, va Zeperini, toma carrera, llega Zeperini, gol, 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 de Peñarol, Pablo Zeperini, le pegó abajo al primer palo, el arquero Rochetti adivinó, pero no llegó a sacarla por poquito, entra la bola y festeja a la gente, Carbonera, festeja a Peñarol en el campeón del siglo, 31 minutos, primera parte, Peñarol 1, Nacional 0, Zeperini, el golenzó. Buena pegada de Pablo Zeperini en el mano a mano, frente al arco de Sergio Rochetti, disparo raso al palo izquierdo del arco de Sergio Rochetti, adivinó, el golero tricoló para dónde iba esa pelota, no pudo llegar por poco, Peñarol acaba de convertir el primer gol del partido Pablo Zeperini, pone la apertura del score, cuarto gol en este campeonato uruguayo para el futbolista de Peñarol, perdón, cuarto gol no, segundo gol para el futbolista de Peñarol, cuarto juego como titular en esta temporada, Peñarol 1, Nacional 0. Como lo viste, salgo el Pablo. Bueno, perfecto, bien tiró fuerte al medio del arco, el arquero Rochetti, como dijo mi compañero Enzo, trató de adivinarlo, pero un impacto muy fuerte, bien tirado, y bueno, meritorio, y esta hace la diferencia. No merecía, creo, Peñarol a la altura del partido, por la falta de coordinación que dije, y lo sostengo, hay mucha falta de coordinación entre los actores carboneros, pero las cosas son así. Ahora, Nacional tiene que cambiar la estrategia y ver cómo hace para levantar este resultado. Adelante. Gracias. 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 Gracias.